Música Me encanta traeros hoy una receta de esas sencilla, humilde, de toda la vida aprovechando restos de pan asentado de un par de días y que dependiendo de donde se hagan recibe nombres distintos por aquí por Cáceres repapa los dulces que también los hay salados de mis dulces típicos de Semana Santa preferidos que os recomiendo que hagáis porque ya veréis que buenos con tan poco Hola, adelante, bienvenidos Podéis pasar a Beatriz Cocina Cacereña de Semana Santa Quiero dedicar la receta a todos los que estéis visitando estos días Cáceres, mi ciudad Cáceres, patrimonio de la humanidad y disfrutando de las procesiones en este marco incomparable como es la parte antigua Os recuerdo que podéis dejarme cualquier duda en comentarios que atenderé encantada Mirad, tengo aquí restos de una libra de pan tradicional hecha con masa madre tiene un par de días con la miga ya más seca corto un trozo justo este son 100 gramos que es lo que necesito para estos tres huevos de gallinas camperas tamaño mediano y mirad qué curioso porque van en tres tonos diferentes Este azulado en nada tiene que ver, en nada afecta a la calidad o el sabor y es que la tonalidad de la cáscara simplemente depende de la raza de las gallinas Os dejo también los ingredientes por escrito en la cajita de descripción para que podáis tomar nota cómodamente Mirad, aquí tenéis para endulzar la masa tres cucharadas colmadas grandes tamaño sopera de azúcar y para activar las papilas gustativas una pizquita de sal que propicia eso subir el sabor del dulce Os sigo diciendo rápidamente los ingredientes ahora para el baño de leche que es una característica de estos dulces que van bien remojados en medio litro de leche leche fresca a ser posible que endulzo con otras tres cucharadas de azúcar y que voy a aromatizar con sabores típicos de dulces tradicionales dos ramitas de canela trozos de cáscara de limón que se quita muy bien con este pelatomates veis sale totalmente limpia de la parte blanca que es la que amarga así la pongo lavada y ahora para seguir subiéndole el sabor y darle un puntito especial se podría poner anís molido un buen chupito de licor de anís o lo clásico y más económico una cucharada grande sopera bien colmada de anís en grano mata la uva o mata la juba como también se le llama de momento dejo el cazo reservado rápido los ingredientes y rápida la receta porque mirad no tiene más que ir poniendo en un recipiente el pan que he cortado a cuchillo así en rebanaditas finas que se podría hacer con el mismo peso de pan rallado y así ya tenéis recetas en el canal sigo incorporando los huevos y el azúcar se podría ir mezclando a mano dejando el pan cada vez más desmenuzado o aún más desenredado y rápido mezclando y triturando con la batidora y en cuestión de un par de minutos queda ya la masa preparada hay quien le pone levadura química yo no tengo costumbre tampoco es necesario batiéndola bien quedan muy esponjosos la paso a un plato para que veáis bien la textura así es como tiene que quedar una masa bien densa espesa manejable para poder ponerla en el aceite ayudándome con dos cucharas y así una sartén con aceite abundante de girasol o semillas el que uséis con tal de que sea suave y neutro a una temperatura media de un nivel máximo de nueve la voy a dejar en el siete y cuando casi comience a humear voy a ir echando cucharadas de masa así bien repletas con forma de croqueta como veis o de huevecillos todos los que quepan sin saturar la sartén para que hagan una buena fritura crecerán un poco van a esponjar hay que darles tiempo pues así es suficiente los voy volteando en cuanto comiencen a dorar por una cara y así seguirán haciéndose por la otra ya puedo ir retirándolos en cuanto vayan quedando con este aspecto y así en este plato con papel absorbente para que dejen el exceso de aceite me quedo haciendo el resto y sigo con la receta la temperatura nunca debe ser muy alta para que se vayan haciendo bien desde dentro 11 repapalos preparados para bañar en la leche que primero voy a calentar para que se vaya tomando impregnando bien de todos los sabores pues así cociendo suavemente 5 minutos sin que llegue a hervir la chila de jocolada para retirar todos los ingredientes que ya han dejado su sabor devuelvo la leche infusionada al cazo de vuelta a la placa y ahora sí un buen baño que queden bien calados los repápalos que así los dejo cociendo también a temperatura suave otros 5 minutos que se empapen bien que queden bien tomados y así servidos en la sopa dulce de leche y espolvoreados con un poquito de canela si se quiere estos panecillos sapillos sapotes huevecillos bocaillos gachones peyuelas besos de novia billonillos repápalos aquí en cáceres y vosotros de dónde sois y cómo los llamáis me encantaría que me lo dejarais en comentarios desde cáceres os agradezco un like y un comentario muchísimas gracias de corazón por haberle dedicado entre paso y paso este ratito a mi canal abrazos seguid disfrutando de los repápalos y la semana santa recordad que mi canal no cierra por vacaciones así que hasta mañana con otra receta